Estefan y Daza Contreras y Harold David Parra son dos jóvenes de baja estatura con condición de discapacidad, uno de ellos se dedica a la docencia y otro es carpintero. A pesar de que sus extremidades no sean iguales a cualquier otro ser humano, ellos se arriesgaron a entrar al agua, miedo que les generó al comienzo por sus cortas manos. Bueno, primero era un poco de nervios porque una batalla era versus Estefan y contra el agua, nervios, un poquito de susto, pero pues todo al mentor, gracias al mentor, a nuestro profesor, pudimos soltarnos un poco más, pudimos aprender a nadar porque personalmente no sabía nadar y ya pues ya nos gusta venir casi toda la semana, todos los días de la semana aquí a Inderpa. Ahora no quieren salir de la piscina, nadan como unos profesionales y están aprendiendo dos estilos para avanzar con competidores. Sí, hemos aprendido varias, hemos aprendido varias técnicas con el profe, vamos ahí, dándole, no sabíamos nadar, ya gracias al profe hemos aprendido algo, y no, chévere, me gustó. Estos dos amantes de la natación sueñan con llegar a campeonatos mundiales, ser unos delfines y arrasar con otros nadadores profesionales. A futuro pues sería nuestro sueño, pues no, esperamos que no sea muy lejano, pero pudiéramos competir y participar en las competencias que hay, pues sabemos que no somos los únicos a nivel de Colombia y pues sería genial poder competir y conocer más y abrirnos a dar a conocer para aquellas personas que todavía no se han motivado puedan venir y motivarse. Su profesor y mentor brinda enseñanza totalmente gratis, asegura que lo hace con amor y agrado por sus estudiantes que cada día nota el gran avance de los nadadores. Bueno, yo hago esto porque ya es lo que falta por hacer, yo ya me pensioné, no estoy haciendo sino este trabajo por ese placer que uno siente de dejar algo en la vida. O sea, estos niños, estos jóvenes no están pagando absolutamente y entonces es sentir que puedo dejar algo. Yo le decía a estos niños de baja estatura que si no logramos el hecho pues ya ellos, ellos han ganado y han alcanzado algo que es nadar en cualquier parte, a cualquier profundidad y ya lo hemos logrado. Estos grandes de corazón pero pequeños por su talla seguirán entrenando y esperan poder seguir fortaleciendo sus técnicas para regalar sonrisas a sus familias y comunidad barranqueña.